Esta escuadra de ajedrecistas llegó hoy a España para intervenir en dos torneos preparatorios de cara a la Olimpiada Mundial de la India. Esa etapa final va a ser importante, vamos a tener dos torneos importantes en España, un torneo muy fuerte como el de Benaske, el Open de Benaske, y después algunos quizás nos dividimos un poco, jugamos en Oviedo, otros en el País Vasco. Básicamente ahí yo creo que eso va a ser la etapa final en cuanto a la preparación técnica en contra de ajedrecistas. En este tiempo hemos ido trabajando, analizando sobre todo ese tipo de partidas, todo lo que tuvo que ver con el Capo Blanca, con el Campeonato Nacional, viendo un poco algunos temas de apertura, ya que ahora, como vamos a estar en España dos torneos antes de la Olimpiada, pues esto le va a servir muchísimo de juego a las muchachas, entonces la preparación más bien práctica la vamos a realizar ahora en España, por supuesto, revisando cada partida para ver los errores que se van cometiendo y entonces con ello llegar en un buen momento de la Olimpiada. Previo a su partida hacia el viejo continente, la comitiva cubana fue abanderada en el Museo del Deporte y el subcampeón olímpico Isán Ortiz recibió nuestra enseña nacional, acompañado por la experimentada Maritza Arribas y por la maestra internacional absoluta Lissandra Hortaz. Yacer Quesada jugará el difícil rol de primer tablero del equipo masculino, que completarán por ese orden Carlos Albornoz, Luis Ernesto Quesada e Isán, en tanto Omar Almeida fungirá como tablero suplente. El equipo más bien es un equipo joven y creo que por esa parte es bastante buena, porque los muchachos tienen bastante motivación y por mi parte más motivado no puedo estar y creo que bueno, la primera parte sería mejorar el resultado pasado y por supuesto, vamos match por match y a ver qué pasa y tratar de jugar lo mejor posible cada uno de nosotros. Entre tanto, Lissandra estará en la primera mesa por la escuadra femenina y Yerisbel Miranda, Maritza Arribas y Yaniela Forgaz jugarán en las mesas 2, 3 y 4 respectivamente, mientras la jovencita Ineimic Hernández será la suplente. Hacer un buen torneo realmente y creo que si no es la última, quiero despedirme bien alto. O sea, ¿piensas que esta pudiera ser tu última Olimpiada, Maritza? Como jugadora quizás, no sé, porque ya uno va mermando, no es lo mismo jugar con 20 años, ya tengo hoy mismo 51, así que ya veremos. Acercarse a las actuaciones históricas del ajedrez cubano en Olimpiadas Mundiales será un reto difícil para nuestros trevejistas, pero la simbiosis entre juventud y experiencia pudiera ser una ecuación perfecta para lograr un buen resultado. Carly Enis Calzadilla, Noticiero Nacional Deportivo.